Prognóstico del tiempo para la noche de hoy y madrugada de domingo. Sobre la mayor parte del Caribe se advierte abundante nubosidad pasajera con lluvias sobre diferentes sectores del sur de Bolívar, Atlántico, Magdalena y Córdoba. San Andrés y Providencia continuarán presentando cielo nublado y es posible que ocurran precipitaciones en gran parte del archipiélago. El Pacífico podría recibir lluvias constantes sobre amplios sectores del Chocó, occidente de Valle del Cauca, zonas dispersas en Cauca y en el suroccidente de Nariño. Hacia el centro del país las lluvias no dan tregua en el occidente y norte de Antioquia, Cundinamarca, Los Santanderes, Boyacá y buena parte del eje cafetero. La Orinoquía mantendrá las condiciones lluviosas principalmente sobre el oriente de Bichada, Pie de Monte de Meta y Casamante. En la región amazónica se estima una disminución importante en la nubosidad, sin embargo se esperan lluvias constantes sobre el pie de monte de Caquetá y Putumayo y parte del Amazonas. Bogotá se alista para una fría velada la cual podría presentar 9 grados como temperatura mínima y lluvias sobre diferentes puntos de la capital. Mucha atención a las principales alertas para hoy. Hay amenaza de inundaciones en Puerto Carreño y en los principales ríos de la cuenca del Orinoco. Atentos a posibles incendios forestales en varios departamentos de las regiones Andina y Caribe. Hay amenaza de deslizamientos en varios departamentos de las regiones Andina, Orinoquía y Amazonía. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.